esta receta está muy facilita de hacer solamente vamos a utilizar tres ingredientes aquí tengo dos papas una calabaza y dos zanahorias las zanahorias están pequeñas puedes utilizar una que esté de buen tamaño voy a empezar a pelar mis papas nos vamos a ayudar del rallador puedes reyerlo de este lado que es más grande o de este lado que es más pequeño ya depende de ti así es como nos debe de quedar como puedes ver se hace bastante lo voy a poner en un recipiente mira lo que necesitamos ahorita es quitarle la humedad a la verdura más que nada a la calabaza que suelta mucho líquido le voy a poner dos cucharadas de harina y vamos a empezar a integrar le voy a agregar cuatro huevos enteros y vamos a integrar en un sartén con bastantito aceite a flama media vamos a tomar de medida la cuchara y vamos a empezar a hacer ya tenemos listas nuestras tortitas de verduras están bien facilitas de hacer para acompañar rápidamente quiero hacer un arroz blanco lo vamos a poner a cocer en bastantito aceite necesitamos que se dore ya que veamos que está bien dorado vamos a licuar un ajo un cortito de cebolla tres tazas de agua voy a picar zanahoria, papas y chícharo se los vamos a agregar si quieres con verduras si no lo puedes omitir le agregamos media cucharadita de consome de pollo media cucharadita de sal y también unas cuantas ramitas de cilantro ya tenemos listo nuestro arroz nada más lo voy a dejar aquí tapadito 10 minutitos para que termine de esponjarse listo el arroz blanco es con lo que vamos a acompañar estas ricas tortitas de verduras súper fáciles listo el arroz blanco es con lo que vamos a acompañar listo cuént Presente de la Raquel y ya tenemos listo esta ricas la rica es mi lugar de 100 km y ya tenemos listo que es así le ayudamos a tomar las hojas que te debes de Bottas y Chiegas